Te estuve esperando mucho tiempo aquel día. No pude ir. ¿Por qué? ¡Padre! Eres una mujer. Lo vas a tener muy difícil. Y yo te voy a dar una oportunidad. Cuida de madre y de tus hermanos. ¡Familia! Que voy a estar a prueba en un salón de té cerca de la gran vía. Los trabajadores de la moderna tienen que estar comprometidos hasta el tueta. Tú sí que sabes cómo tratar a una mujer. ¿Entonces volveremos a ver? ¿Tú qué crees? Buenas Clippers y Modernos. Estamos aquí en uno de los primeros vídeos sobre la nueva serie Salón de Té La Moderna. La nueva serie diaria para las tardes de la 1, coproducida por Radio Televisión Española y Boomerang Televisión. Y basada, como no, en la novela Tea Rooms de la escritora de la generación del 27, Luisa Carnés. Promocionada ya y lista a priori para estrenarse este septiembre, la historia se centrará en Matilde, interpretada por Elena Ezquerro, una joven de familia humilde que vive con su madre, Rosario, interpretada por Miriam Gallego, y sus tres hermanos, que llega buscando trabajo a uno de los cafés más elegantes de Madrid. Salón de Té La Moderna será una crónica sobre las experiencias reales de mujeres en aquella época, mostrando un retrato de una época no tan lejana. Al fin y al cabo, es la época, por ejemplo, de mi abuela. De momento, además de las fotos promocionales, tenemos un pequeño primer avance que podemos ver todas las tardes en el intermedio de La Promesa. Soy Juan, ya me conocéis la mayoría, pero los que lleguéis nuevos por La Moderna, pues aquí me presento. Y hoy me voy a encargar de desmenuzar este avance y, gracias al conocimiento de la época y a la ventaja que me da haber leído el libro de Luisa Carnés, aunque sí que aviso que la serie va a ser una adaptación bastante libre, pues el libro al fin y al cabo es muy abierto en muchos sentidos, pues os voy a dar algunos adelantos y, entre comillas, spoilers sobre lo que será la historia de La Moderna, modernos. Así que comenzamos hablando de que aunque la serie estará ambientada en el año 1930, la historia arrancará ocho años atrás, en 1922. Matilde y su novio Íñigo, interpretado por Almagro San Miguel, tienen una cita para... quién sabe, quizá para fugarse. Lo que está claro es que ella no acude a la cita y la razón cuál es, pues que su padre, el padre de Matilde, muere atropellado esa misma tarde. Imagino que con esta trama será con la que comience el capítulo piloto, el primer capítulo de la serie. Y es aquí, además, donde tengo que lanzar mis primeros apuntes sobre la trama, y es que tanto Íñigo como el padre de Matilde son personajes originales de la serie que no existen en la novela de Luisa Carnés. Sin embargo, dado que Matilde en la novela es el alter ego de la autora de Luisa Carnés, cuya madre además se llamaba Rosario, nombre que también se le ha dado aquí a la madre de Matilde, interpretada por Miriam Gallego, No puedo sino preguntarme si este padre tan aliado y concienciado será también otro alter ego del padre de la propia Luisa Carnés. Su padre, Luis Carnés, era barbero y practicante, pero como digo, en la novela T-Rooms, Mujer Sobreras, no hay ni una sola referencia al padre de Matilde. Lanzo también otro apunte, y es que en la promo, a priori, vemos tanto a Matilde como a su padre muy bien vestidos. Y es que aunque los pobres también podían tener buenas prendas, sobre todo las que usaban para los domingos y todavía más en los prósperos años 20, reconozco tener cierta preocupación porque el trasfondo de la familia de Matilde hayan decidido que sea caer desde una oposición algo más desahogada, algo más cómoda, más burguesa, a la pobreza a causa de la muerte del padre. Luisa Carnés es la única autora de la generación del 27 y la única sin sombrero de orígenes humildes, la única obrera, y eso lo pasó ella también al personaje de Matilde. Así que ya veremos cuando se estrene la serie, aunque yo de momento soy optimista al respecto porque se mantenga esta, digamos, esencia del personaje y de la historia. Pero como iba diciendo, Matilde no puede acudir a la cita con Íñigo y en el transcurso de esos 8 años, Íñigo tuvo otra novia, Carla, interpretada por Stephanie Mañín, la que será la villana de la serie. Una villana, huelga decir, que tira al estilo de la genoveva de Acacias 38, parece ser. Así que acierto sobre acierto tiene de momento la moderna. Pero pese a este noviazgo, Carla terminó casándose por interés seguramente con Don Jaime, interpretado por José Luis García Pérez, un importante empresario madrileño que ahora tiene a Íñigo como mano derecha. Así que todo queda en familia. Y aquí tengo muchos apuntes que hacer. El primero es que tanto Carla como Don Jaime son personajes originales de la serie, igual que Íñigo, aunque mi intuición me lleva a pensar que Don Jaime es el dueño de la galería comercial donde se emplaza el salón de té. Si así es, imagino que el personaje de Don Jaime podría tener trama con el de Don Fermín, interpretado por Carlos San Jaime, el dueño del salón de tela moderna. De Don Fermín se dice en la novela que es un ogro, brusco, grosero y autoritario, y que adora la disciplina. No apoya las huelgas y valora cada céntimo que se gana o pierde en el negocio. Su actor, Carlos San Jaime, seguramente os resulte familiar a muchos, ya que interpretó al capitán Eugenio Huertas en la última temporada de El secreto de Puente Viejo, personaje que, por cierto, comento que me encantaba. Así que muchas ganas de ver el papel de Carlos San Jaime aquí en la moderna, que seguro que tampoco va a decepcionar. Su personaje tendría además trama con otros dos personajes que a mí me encantan. Ellas son Marta, interpretada por Lorea Carballo, una chica muy pobre que se atreve a pedir faena con tal de conseguir colocarse y se la pide personalmente a Don Fermín. Marta tiene pues una historia, vamos a decir, bastante desdichada. Tiene un padre que lleva muchos años parado, su madre es una criada y además tiene toda una piara de hermanos necesitados. Y su hermana mayor, la que más, pues después de cuatro años de novia con un estudiante mayor y rico, pues este la ha dejado preñada y la ha abandonado y ahora pues tienen que criar a la hija que acaba de nacer. Marta presume mucho de sus penalidades y sufrimientos, pero repito que esto es la historia de Marta en la novela. No sabemos todavía cuánto se asemejará a su trasfondo o su trama en la serie a la de su contraparte literaria. Pero bueno, también comento que Don Fermín tendría trama también con el personaje de Laurita, interpretada en la serie por Berta Galo, a la que muchos también conoceréis porque fue quien dio vida al personaje de Iris Quiroga, la policía súper dotada, en servir y proteger. No solo es una actriz que me gusta mucho cómo trabaja, sino que también, pues Laurita, su personaje, es mi personaje favorito de la novela. Laurita es la hijada del encargado, repito, en la novela, en la serie pues todavía estaría por ver, y es a priori una niña mimada, pero como sus medios son limitados y no puede pagarse la carrera de maestra, se pone a trabajar, y como su madre además lo considera indigno, pues tiene que mentir diciendo que es un castigo por catear demasiadas asignaturas. A Laurita, sin embargo, le interesa más el mundo de la moda o del cine, y más que eso los actores guapos que van de tertulia al salón de té. Volviendo a los personajes de Don Jaime y de Íñigo, lanzo esta teoría sin mucho fundamento, pero me estaba preguntando qué tipo de trabajo podría hacer Íñigo para Don Jaime, y he pensado en que se trate del trabajo de marketing, de publicidad. Pienso esto porque Ramón Puyol, quien fuera en la vida real esposo de Luisa Carnés, era dibujante y andaluz, por cierto, igual que Almagro Sanmiguel, el actor de Íñigo. Así que no me parecería descabellado que el personaje de Íñigo estuviese inspirado en él. Lo poco que sabemos de Íñigo es que tiene orígenes humildes, y que en estos ocho años que ha estado sin ver a Matilde, ha ascendido muchísimo hasta posicionarse junto a Don Jaime. Otra razón que me lleva también a pensar que Íñigo podría estar basado en Ramón Puyol, es que este era conocido de los artistas del momento como Alberti o Lorca, y estas personalidades se supone que también harán algún cameo en la serie de la moderna, si es que mantienen esa premisa inicial de que los famosos de la época fuesen apareciendo un poquito en la serie a lo largo de su recorrido. Volviendo al personaje de Matilde, nuestra protagonista, que por cierto, tengo que decir que después de verla caracterizada, Elena Escarro me parece la Matilde ideal, la Matilde perfecta, pues bueno, tenemos que comentar que Matilde vive con su madre, Rosario, su hermana Luisa, interpretada por Berta Castañek, una actriz muy joven que en los últimos años se ha hecho bastante conocida porque ha participado en mogollón de series, aunque el público de las tardes seguramente la reconozca por haber interpretado a la pequeña de los Solozabal, Carolina Solozabal, también en la última temporada del Secreto de Puenteviejo. También tiene toda la pinta de que el chico que vemos aquí es el actor Rodrigo Simón, que sabemos que interpretará a Pablo y que supongo que puede que sea también el hermano de Matilde, de hecho en la novela se comenta que tiene un hermano varón, aunque también podría ser un simple vecino que justo pasa por allí y les ayuda con lo que parece ser la mudanza a esta corrala de vecinos muy típica madrileña en la que van a vivir Matilde y su familia. Huelga decir que mis esperanzas de que el personaje de Pablo sea el protagonista de una trama secundaria tipo coming of age LGTB, pues son menos cero. Hay también una niña pequeña por aquí que si fuera también la hermana de Matilde, pero esto es completamente una teoría sin fundamento, pues completaría el reparto de sus tres hermanos pequeños. Matilde sería así la hermana mayor, igual que en la novela y tal cual era también Luisa Carnés en la realidad. Me pregunto si veremos ese pequeño detalle que se comenta en la novela de que, bueno, la familia de Matilde es tan pobre que Matilde tiene que dormir con su hermana pequeña en la misma cama. Como ya he comentado, la familia va a vivir en una corrala de vecinos, en un hogar muy humilde que se describe también muy bien en la novela y de hecho se hace mucho énfasis en la limpieza, algo que me llamó mucho la atención cuando leí la historia porque, bueno, era tal y como hacía mi abuela, que estaba todo el rato haciendo mucho énfasis en la limpieza y en el lavarse y siempre decía, de hecho, que el lavarse era más que el comer. Así que supongo que es algo de esa generación y tengo muchas ganas de ver si se plasma un poco. En la novela Matilde y su madre Rosario tienen ciertas tiranteces porque esta está desesperada porque su hija se coloque en un trabajo para no tener que pedir fiado ni en el ultramarinos ni al casero. En la promo vemos, de hecho, a Matilde siendo entrevistada por un señor algo pulpo que se sobrepasa con ella, a lo que Matilde responde defendiéndose. Aunque la novela sí que empieza con Matilde en una entrevista de trabajo, creo que este hecho está más inspirado en la oferta que recibe Matilde de un tal M.F. y que ella rechaza a pesar de que su madre insiste que acepte. Y es que Matilde alega que el tal M.F. lo que quiere, y cito textualmente, es mirarle oblicuamente el escote cada vez que le dicto una carta. Cuando Matilde rechaza la oferta, su madre le contesta que las chicas de hoy os pasáis de listas. Una frase que yo creo que sigue vigente hoy día, por desgracia. Esa parte del libro justamente es una de las que más real me parecen y una de mis preferidas, porque la discusión entre Matilde y su madre en ese momento se acalora hasta el punto en el que la madre le dice que va a comer, y cito de nuevo textualmente, mierda, y la agrede. Sí, sí, antes de marcharse, llorando y gritando lo mala madre que es mientras Matilde se queda allí plantada, cansada de la misma escenita una y otra vez. Como veis, Tea Rooms fue una novela que aunque escrita en los años 30 es real y vigente como la vida misma. Y eso no sé yo si es algo bueno o es algo malo, la verdad. En el avance vemos entonces que Matilde encuentra al salón de té en una escena que parece bastante parecida a la de la novela y es aquí cuando se reencuentra con Íñigo. Los dos pasean por el retiro y hablan del motivo por el cual Matilde nunca acudió a su cita años atrás. Como es obvio que siguen sintiendo cosas el uno por el otro, parece claro que es aquí cuando la pasión resurgirá entre ellos y retomen su relación, ya que al fin y al cabo esta es la historia de amor que vertebrará a la serie, la de Matilde e Íñigo. Tengo muchas esperanzas puestas en el personaje de Íñigo puesto que la Matilde de la novela es muy clara sobre el tipo de hombre que podría estar con ella. Tiene unos estándares muy altos, así que no espero menos de Íñigo. Sin embargo, Carla, nuestra villana antagonista, tampoco va a renunciar al personaje de Íñigo por el que todavía parece que siente algo. Y aquí pues ya tenemos nuestro polígono amoroso armado, pero vamos, quien avisa no es traidor. Vamos concluyendo el avance con una Matilde ya contratada recibiendo instrucciones de Teresa, interpretada por Sara Rivero. Teresa será la encargada del salón de tele. Y si Sara Rivero ya me parecía perfecta para el papel, pues es tal y como imaginaba a la encargada en mi cabeza, verla en acción y caracterizada confirma mis mejores augurios. Espero que le den tramas a la altura de una actriz de una talla y unas tablas tan amplias como es Sara Rivero, que lo mismo te hace a una Ofelia andaluza del siglo XIX que a una jefa odiosa como Araki. Además, si no es por bandolera, que es donde yo la conocí cuando era un crío renacuajo, mucho seguro que también la conocisteis cuando fue la protagonista de la tercera temporada de Amar es para siempre, donde interpretó a Laura Blasco, una protagonista que por lo que sé dejó una impronta muy grande entre los fans de la serie. Aquí en cambio pues va a ser Teresa la encargada, que la backstory, el trasfondo que tiene en la novela es que fue lavaplatos en una fonda y después camarera en una pensión de primer orden. Pero a pesar de esos orígenes humildes, abusa de sus empleados y se cree la dueña del salón de té. Cuando está en la moderna siempre anda sentada, descansando y a sus cosas, y nunca se la ve trabajar. En la novela tiene un admirador hitleriano que yo no sé si lo vamos a conocer en la serie, y algo también un lío con Cañete, que en la serie lo va a interpretar Carlos Librado. Cañete es un camarero casado y más joven que se da muchos aires por ese idilio con la encargada, su guapura y también saber las letras. Y como es casi que el único que sabe leer es el encargado de redactar los anuncios que el salón de té publica en prensa. Y claro, pues eso también hace que se lo tenga muy creído. Vamos concluyendo el avance con Matilde ya trabajando, llevando una comanda y luciendo un uniforme verde-nilo que nada tiene que ver con las horribles batas negras que se describen en la novela. Esta decisión de vestuario hace que confíe ciegamente en el equipo de vestuario liderado por Marta Gómez Margo, que con este detalle para mí demuestra conocer holgadamente la época. Y es que el color verde-nilo, verde-arsénico y otras tonalidades del verde estuvieron muy de moda en aquellos años, no solo para la ropa, sino para la joyería, para el mobiliario, para la arquitectura, para la decoración de interiores, para incluso los retretes, lavabos y bañeras. De hecho, si veis un cuarto de baño verde, seguro, seguro que viene de esta época. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba tan en boga ese color? Pues porque desde que en 1923 se descubriese la tumba de Tutankhamun, precisamente por el conde de Carnabon, entre otros, el señor de Heikler Castle, que todos conoceréis como Downton Abbey, había una fiebre por lo egipcio que se trasladaba prácticamente a todos los ambientes de la moda y de la arquitectura y la decoración. Y por eso los verdes egipcios, llamados verdes nilo, junto a los dorados de Hollywood, eran los colores de moda. Esta última imagen en la que Matilde lleva la comanda y se cruza con Iñigo me resulta algo extraña y me lleva a preguntarme si no será un extracto de la cabecera en vez de metraje de un capítulo. Pero bueno, ya lo veremos con el tiempo cuando la serie se estrene. Como detalle os comento que en la novela las camareras no llevan comandas, aunque sí las toman. De eso se ocupan de llevarlas los camareros. Ellas simplemente atienden mayormente los dos mostradores, el de dulces y el de salados, pero por trama es obviamente inviable tener a todos los personajes femeninos recluidos en mostradores. Así que esa licencia de guión es más que bienvenida. Con esto concluyo este análisis del primer avance de la moderna, una serie que se antoja fresca y novedosa y de la que esperamos una buena historia de amor, que se mantenga constante. Una gran variedad de escenarios que parece bastante obvio que los vamos a tener. No solo en el avance vemos muchos exteriores, lo cual se valora doblemente al situarse la historia en el centro de Madrid, sino que los interiores también sabemos que van a consistir en una gran galería comercial con el salón de té y otros negocios aledaños. Además de las casas de las trabajadoras o de los dueños también de los negocios y la corrala de vecinos de Matilde que tengo muchísimas ganas de conocer. Pero sobre todo lo que esperamos de la moderna es innovación. Mucha innovación en sus tramas. Algo que el público demandamos cada vez más después de más de 10 años consumiendo distintas series diarias. Siendo que la serie será un contenedor de historias y que entre sus guionistas se encuentran maestros como Carlos Martínez Guía, Joaquín Santamaría o Miquel Ineus Pedro, yo estoy más que seguro de que estamos ante una de las mejores diarias de los últimos tiempos. La apuesta de RTVE parece fuerte pues la serie ya cuenta con redes propias en Twitter e Instagram así que solo queda esperar a que también apuesten por un estreno en Prime Time por la noche tal y como pasó con La Promesa y por una buena promoción. Y ojalá triunfe de verdad porque tiene todos los ingredientes para ser mi diaria favorita. Sobre todo si tiene algo de ese espíritu comunitario que tenía Cassius 38 que siempre te llevaba al límite en todas sus tramas y además tenía pues la misma ventaja de ser un contenedor de historias. De albergar diversas y distintas tramas con un gran grupo muy variado de personajes. Además, y esto lo digo un poco en petit comité aunque bueno, diciéndolo en un vídeo de YouTube pues mucho petit comité no hay pero ahora que estoy en el máster del grupo Alma me encantaría llegar a hacer las prácticas de guión aquí. De verdad, no sabéis la emoción que me da esta serie. Pero bueno, eso son ya cosas que el tiempo dirá. Por lo pronto yo me voy a despedir aquí espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis, dadle me gusta si así es y suscribíos si no lo estáis que me ayuda un montón para que sigamos creciendo. Que ya somos más de 50.000 y vamos, estamos ahí a mitad de camino hacia los 100.000 y bueno, como siempre os digo al final de cada vídeo si las series diarias, la moderna, la promesa os saben a poco si tenéis más ganas de historias de época tenéis disponible en Amazon tanto en formato físico como en formato electrónico mi novela Postbellum una novela, una especie de thriller también con romance ambientada en el Madrid de 1920 aunque también se viaja a Andalucía en la que seguimos las historias de Acacio Alborg y Eren un mecánico y bueno, un chico con una identidad un tanto misteriosa que resulta ser un príncipe exiliado de la Alemania después de la Primera Guerra Mundial que se ven envueltos en una trama de corrupción y tráfico de mercurio con una villana que es, vamos una villana para caeros de espalda a la altura de las mejores villanas de las series diarias Juana Janeiro una mujer fatal que está dispuesta a todo con tal de conseguir lo que ella cree que se merece lo que pasa que esta mujer tiene tanta maldad como remordimientos así que se convierte en un personaje súper interesante yo solo porque la conozcáis creo que merece la pena que leáis la novela y le deis una oportunidad como ya sabéis os dejo como siempre el enlace en el primer comentario fijado del vídeo con todo esto ya sí que me despido y nos vemos mañana con más vídeos ¡Adiós!